Cuando el sector productor y la industria van de la mano, existe un futuro estable para ambos. Así lo ha expresado hoy la consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, durante su visita a Hofsteiner España, en la localidad leonesa de Villanueva de Carrizo. La filial española de esta multinacional lupulera da trabajo a más de 200 explotaciones que cultivan las variedades de Nugget y Columbus. Todas ellas se encuentran situadas en León y es que no en vano esta provincia produce el 99% del lúpulo nacional y alberga el 97% de su superficie. El futuro del acuerdo a largo plazo, de contrato a largo plazo, da estabilidad a los agricultores, un incremento de precio importante asociado a ese incremento de producción, una garantía de futuro y desde luego el compromiso de la Junta de Castilla y León, tanto del apoyo en las medidas de modernización que puedan necesitar para este nuevo cultivo, como en la investigación de nuevas variedades. Un acuerdo que fue firmado entre Hofsteiner y los productores del lúpulo leoneses el pasado junio y que pretende que las dos variedades cultivadas en la actualidad, más las 10 que se encuentran en proceso de investigación, sean utilizadas en un futuro por las cerveceras a nivel internacional. El proyecto realmente se construye en este momento, pero se entiende en clave de futuro, se entiende en clave de incrementar esas 500 hectáreas que están en este momento cultivadas, se entiende en clave de aumentar la productividad, en este momento es un millón de kilos el que se produce del lúpulo, genera o se puede aplicar, se utiliza para generar en torno a 10.000 litros por cada kilo del lúpulo, 10.000 litros de cerveza cada kilo del lúpulo y, como digo, en este momento en distribución nacional. La Junta de Castilla y León mantiene su firme compromiso con la lúpulera para que el proyecto con los productores locales se incremente en tiempo, espacio y, sobre todo, en negocio para el sector primario.